Hace muchos años ya, en un viaje aquí, a Galicia, alguien me habló de una historia, de la historia de dos mujeres que se casaron en 1910 en La Coruña. Me pareció una historia fascinante y de repente sentí que tenía que contar esta historia. Es la historia de dos mujeres, Elisa y Marcela, dos maestras, que se conocieron, se enamoraron y se casaron. Una de ellas, Elisa, usurpó la personalidad de un primo suyo que había muerto, falsificó los papeles, se travestió de hombre y las dos se casaron en la iglesia de San Jorge, en La Coruña. Hacer lo que ellas hicieron en ese momento, en un ambiente tan hostil para el amor de dos mujeres, fue realmente heroico. Yo creo que si la película es la mitad de fascinante como yo me la imagino en mi cabeza, como me la he estado imaginando todo este tiempo, pues será una gran película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!